Música Amigos televidentes, tengan todos ustedes un gran fin de semana. Acá estamos, ante una nueva edición de Tirando Deportes TV. Arrancando un nuevo mes, julio, mitad de este 2021. Y tenemos mucho material, no solo regional, sino también, por supuesto, provincial y nacional. Para hablar de la selección argentina, para hablar de la nueva edición de la Copa América. Mucho material en esta nueva edición de Tirando Deportes TV. Como siempre decimos, saludamos a nuestros auspiciantes, a los comercios que nos acompañan. Y por supuesto, saludamos a las diferentes señales televisivas en donde llegamos con nuestro producto televisivo. Bienvenida a la señal 2 de Cosbalt, a la señal 5 del Siragigena. Y al canal 99 de Moldes Cable Color, llegando a 12 localidades. Tengan todos ustedes un gran fin de semana. Así arranca esta nueva edición. Como en el comienzo te decíamos, tenemos mucho material para empezar a transitar en esta nueva edición. No te olvides de seguirnos a través de nuestras redes. Arroba Tirando Deportes es nuestra página web. Y por supuesto, también saludamos a aquellos que nos están viendo ahora en vivo por nuestro canal de YouTube. Como sabemos, Alcira Gigena durante la semana festejó sus 110 años de vida. Nosotros dialogamos con Ramiro Álvarez, subsecretario de Cultura, quien de alguna manera mantuvo una charla virtual con Tirando Deportes TV para hablar un poco también de la historia de Alcira Gigena. Y por supuesto, también llevado a lo deportivo para hablar un poco de la historia de los dos clubes más grandes o quizás más representativos de la localidad. Hablamos de Riveros de Alcira Gigena y Roncedo de la misma localidad. Ramiro Álvarez dialogó con Tirando Deportes TV y esto nos decía acerca de los 110 años. Continuamos en Tirando Deportes TV y como te habíamos adelantado en esta edición especial y en este nuevo programa, tenemos que hablar de Alcira Gigena porque por supuesto ya hace algunos meses, a través de la señal 5 de la cooperativa eléctrica de Alcira Gigena, llegamos a esa bonita localidad que en estos días está celebrando 110 años de vida. Es por eso que Tirando Deportes está en contacto con Ramiro Álvarez quien está a cargo de la Subsecretaría de Cultura, es Subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Alcira Gigena. Así que bueno, Ramiro, ante todo, gracias por esta reunión virtual, este es un cumple y bueno, ante todo, gracias y bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, así que bueno, un placer de poder compartir con ustedes esta celebración de 210 años de Alcira Gigena. Ramiro, bueno, fuera del micrófono charlábamos un mes bastante atareado, ¿no? Como imaginamos cada aniversario de la localidad, ¿cómo han transitado estos últimos días de cara a la preparación de este 110 aniversario de Alcira Gigena? Efectivamente, es un mes cargado de muchas emociones, porque de muchos sentimientos, porque bueno, es un mes donde pareciera que nos reencontramos con nuestra identidad, nos abocamos mucho a poder sentir la celebración, a que la población sienta la celebración, y bueno, preparando este regalo para la localidad, que es muy significativo, porque tiene que ver con la unión del centro y un barrio, un barrio que este gobierno se ha propuesto a modernizarlo, a que sea más ordenado, que tuviese más a la altura de las circunstancias y de los tiempos que estamos, digamos, atravesando con el desarrollo, con el progreso. Así que bueno, creo que el Bellavista ha cobrado vida también, ¿no? Con las obras que se están llevando a cabo, además de lo que se va a inaugurar como paseo, se están llevando a cabo obras de cordón cuneta, así que bueno, ha sido un progreso para el barrio muy importante. Bien, para la gente que por ahí se pregunta, digo, en estos 110 años de historia, ¿cómo nace el nombre de Alcira Gijena? Muchos dicen Alcira, otros Gijena, ¿cómo es el inicio a esa historia y al nombre en sí de la localidad de Alcira Gijena? Mirá, acá es muy particular la cuestión del nombre. Nos tenemos que remontar, bueno, a 1911, el aniversario del año de la fundación, 30 de junio es el día de Alcira Gijena como fundación. Hay un grupo de apellidos que, bueno, son los dueños de estas tierras, los riberos, los Gijena, los morcillos. Ellos, bueno, como propietarios de la tierra deciden, bueno, hacer un loteo, decidieron fundar el pueblo. Y el fundador, Lutgardio Rivero Gijena, compra tierras a Ramona Morcillo para poder, digamos, completar las tierras que él ya tenía, poder agrandar, poder ampliar el loteo y así, bueno, distribuir mejor a lo que es la diagramación, el proyecto del pueblo. Y decide ponerle nombre a Alcira, a una niña que falleció muy prontamente, muy prematuramente, que era hija de Ramona Morcillo. Entonces, Alcira es en honor a esa hija de Ramona y la estación pasa a ser nombrada o bautizada como Gijena por ser los dueños de las tierras, el lugar de riberos Gijena. Que debido a la historia, debido al progreso, debido a la comunicación, al desarrollo de estos pueblos, la estación hace que se conozca más por Gijena, por la estación, que por el nombre. Pero bueno, es Alcira y es Gijena. Claro, bueno, por ahí, para introducirnos un poquito en la historia, recién mencionabas Luzgar y Riveros de Alcira Gijena y nos remitimos ya a lo deportivo, digo, quizás por ahí es un poco más abocado a nuestro programa y para reflejar un poco también brevemente la historia o el nacimiento también de, quizás, los dos clubes más importantes de la localidad. Hablamos de Luzgar y Riveros de Alcira Gijena y Roncedo, ¿sí? En la otra vereda, como se quiere llamar, o si se quiere llamar hoy en día, el clásico, los dos clubes de Alcira Gijena. Brevemente, que nos puedas contar un poco del nacimiento de estas instituciones y de estos clubes del pueblo. Mira, como primer paso en lo deportivo en Alcira Gijena fue en 1914, había un club, los vecinos fundaron, crearon un club que se llamaba el Club Atlético Gijena. Este Club Atlético Gijena estaba conformado, bueno, por esos primeros vecinos. Así que, digamos, ese fue el germen deportivo que hubo en Gijena. Después, decisiones de la población, decisiones de vecinos, deciden crear otro club. Y así, en 1926, nace el Club Esportivo Biblioteca Doctor Lautaro Gonser. Un grupo de vecinos deciden, bueno, separarse, hacer otro club. Son diferentes las razones y las circunstancias por las cuales, bueno, deciden, bueno, es tiempo de que nos dividamos o que hagamos nacer otra alternativa, otra posibilidad. Y ahí nace lo que hoy se nomina el Club Roncedo, como todos los conocemos, el Club Roncedo, donde el nombre viene en honor a un doctor. El doctor, efectivamente, el autor Roncedo, un doctor catamarqueño, que, bueno, fallece prestando servicio acá en Ansela Gijena por una enfermedad que lo consumió y, bueno, deciden, por la tarea, por el desarrollo que él había tenido en la población, bueno, deciden honor ponerle y bautizar a este club con este nombre. Luego, con los años, en el 33, en 1933, como venía existiendo el club atlético y necesitaban un campo deportivo, se refunde el club y nace el club atlético Luzgarle Rivero Gijena. Le bautizan con este nombre por el hecho de que las tierras, la propiedad de donde constituyeron la cancha, era de los fundadores. En ese entonces, bueno, el fundador ya había fallecido en 1917, pero, bueno, quedó la esposa, Cristina Morcillo Q. Entonces, doña Cristina le dona al club el terreno deportivo para poder tener la cancha y deciden, en honor de esta donación, que lleve el nombre Luzgarle Rivero Gijena. Bien, digo, qué bueno saber un poco también de la historia. ¿De los clubes? ¿Cómo? No, no, te decía, digo, qué bueno saber un poco de la historia porque por ahí hay mucha gente que se pregunta el por qué de ciertos nombres en ciertas instituciones o en referencia quizás a algunos próceres historiadores que tengan que ver, obviamente, con cada localidad. Para ir en una línea de tiempo, digo, al presente, a la actualidad, digo, desde la Secretaría de Cultura, desde tu lugar de trabajo, qué balance o qué resumen podés hacer hoy en día de estas instituciones deportivas. Sabemos que tanto Alciras Gijena también como gran parte de la región cuentan con muchas disciplinas deportivas. Quizás también a modo de contemplar lo que está pasando hoy en día con la pandemia y muchos chicos, cómo se está trabajando en la localidad y, bueno, y un balance que puedas hacer desde tu historia y desde tu lugar de trabajo, ¿no? Desde el punto de vista cultural es muy importante la presencia de los dos clubes. El Club Roncedo y el Club Atlético no sería Alciras Gijena si no estuviesen estos dos clubes, porque los dos clubes le dan el color Alciras Gijena. Los clásicos hacen que Gijena explote de fiesta. Y traspasa fronteras el clásico de Luz Gardis con Roncedo, ¿no? Separa la población, todos están expectantes a ver quién gana, si empatan o no empatan, los sentimientos y las emociones florecen, mira, a flor de piel. Y eso se transmite en cada una de las familias y en cada uno de los gijeneses que van habitando de Gijena que van naciendo. Así que culturalmente es un dato muy importante para poder entender Gijena, para poder entender lo deportivo. Porque define mucho, puede incluirse hasta definen en las escuelas, en la política, en lo social, o hacer un análisis sociológico muy importante con lo que sucede. El análisis a nivel deportivo y bueno, la pandemia es la lamento profundo cómo están viviendo los clubes. Es decir, yo creo que no se está pensando en los clubes, me parece. Todo el bien que hace un club en una población, en una comunidad, las restricciones las restricciones lo ha parado ese funcionamiento, esa posibilidad de seguir creciendo porque permite, junto con las políticas públicas, con las instituciones, permite un crecimiento social y una convivencia muy importante para una población. Lo deportivo, el ejercicio físico para la vida humana es primordial, ¿no? Entonces, yo creo que se debería pensar un poco más lo que está pasando en los clubes, su situación, digamos, el no poder desarrollar las actividades en la cuestión del análisis de lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? No estoy encargado en el área de deporte, pero culturalmente lamento lo que se está viviendo y lo que vive particularmente los clubes. Bien. Ramiro, sobre el final, bueno, agradecerte por este tiempo y, bueno, sobre el final también un mensaje que quieras dejarle a la población de Alciera Gigena que, bueno, en estos días, vamos a decirlo así, está celebrando los 110 años de vida, de historia de la localidad. Un mensaje, bueno, para todo Alciera Gigena que te está viendo y también, por supuesto, para otras localidades en donde llegamos con nuestros productos televisivos. A la población, bueno, agradecer a la población de que siempre es optimista, siempre está preocupándose por hacer crecer a Gigena misma, no solamente los que estamos a cargo de un gobierno, sino que la misma población se pone también la camiseta de que Gigena siga creciendo y siga mejorando cada día. En este aspecto de los clubes, bueno, yo, un agradecimiento profundo por la actividad que hacen los clubes, por el deporte y las disciplinas que desarrollan, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra identidad, acompañándolo en este proceso de las situaciones en las que están viviendo los clubes. Así que, bueno, seguir siendo optimistas, seguir preocupándonos por mantener estas instituciones y que todavía sigan estando presentes en Gigena. Y a la localidad, bueno, soy parte de esta localidad, así que un muy feliz cumpleaños para todos nosotros que somos Gigenenses o Alcirenses. Ramiro Álvarez, subsecretario de Cultura, te agradecemos por el tiempo, por el contacto y, bueno, nuevamente feliz aniversario y muchas gracias por haber aceptado esta invitación para, bueno, para conocer un poco más de la historia de Alcira Gigena con Tirando Deportes TV. Muchísimas gracias a ustedes por estar presentes. Gracias, hasta luego. Adiós. Así conocíamos un poquito de historia acerca de estos 110 años de Alcira Gigena con su secretario de Cultura hablando de Ramiro Álvarez. Amigos, es momento de saludar a las empresas y comercios que nos acompañan y ya venimos con más Tirando Deportes TV. Información importante sobre la vacunación en Córdoba. Atención cordobeses mayores de 40 años que aún no se hayan inscrito para recibir la vacuna contra el coronavirus. deben realizarlo de manera inmediata. Si sos mayor de 40 años y aún no te inscribiste, ingresá a vacunacioncovid19.cda.gov.ar. Es fundamental que todos nos vacunemos. Es el único camino para vencer a la pandemia y sigamos respetando los protocolos y cuidándonos entre todos. Ministerio de Salud. Estás pensando en construir, en remodelar tu casa, en agrandar tu comercio, hacer realidad tus proyectos con Ormicopal, Obras Públicas y Privadas de Alcira Gigena, Elena, Perrotarán, Coronel Baigorria, Río de los Auces, Las Caleras y la Región ya confían en nuestro servicio. Consultá por financiación y presupuestos al 3584-300-876 o acércate a nuestras oficinas administrativas. Ormicopal, un servicio de Cooperativa Eléctrica de Alcira. No existe mal día si tenés quien te espera en casa para demostrarte que la felicidad es real cuando es compartida. Alimento más good le aporta una nutrición saludable y natural que tu mascota disfruta. Encontranos en redes como Alimento más good más good fiel a vos. Municipalidad de San Basilio apoyando las actividades deportivas. Municipalidad de San Basilio junto al deporte. Club Deportivo El Ciclón Escuelita de Fútbol Fútbol Femenino Reserva tu turno para jugar en la cancha al 3585-400-900-900-900. Club Deportivo Club Deportivo El Ciclón San Basilio MM.CBA Tienda online de productos artesanales productos frescos naturales y libres de conservantes. seguinos en redes como mm.cba .cba teléfono 358-4010-337 Rusticord Fábrica de Muebles Sucursal Río Cuarto Fábrica de Muebles para el Hogar Oficina y Jardín en San Juan 1153 Río Cuarto Teléfono 0358-5010-110 Rusticord Fábrica de Muebles Sucursal Río Cuarto Río Cuarto Fábrica de Muebles Fábrica de Muebles El Gobierno de Córdoba presentó el nuevo programa Más Vida Digna. Juan Schiaretti, acompañado de la Coordinadora del Gabinete Social y Diputada Nacional Alejandra Vigo, el Vicegobernador Manuel Calvo y de los Ministros Laura Jure y Carlos Macei, lanzó esta iniciativa provincial que contempla 10.000 créditos a tasa cero por 40.000 y 80.000 pesos para que familias cordobesas de mayor vulnerabilidad social accedan a comprar materiales de construcción, contratar mano de obra, hacer refacciones o conexiones domiciliarias, que les permitan acondicionar sus viviendas para una mejor calidad de vida. Más información sobre la línea de créditos e inscripciones en empleoyfamilia.cda.gov.ar Programa Más Vida Digna. Seguimos trabajando para acercar soluciones habitacionales a los cordobeses que más lo necesitan. Entre todos podemos y hacemos más. El pasado lunes por la noche, la selección argentina tuvo una nueva edición frente a Bolivia. Fue goleada por 4-1 y de esta manera ya se prepara para ingresar en los cuartos de final. Es por eso que nosotros hablamos con nuestro compañero de trabajo, quien nos brindó un balance y las sensaciones acerca del seleccionado argentino y la participación, por supuesto, en la Copa América. Tomás Ávila esto nos contaba acerca de la selección argentina y todo lo que se viene. La Copa América ha llegado a su fin. El desarrollo de la fase de grupos de este torneo continental ha llevado a Argentina y Orasil a ser sus punteros de cada grupo y a tener a tres seleccionados atrás en los cuales se medirán en una fase final. Venezuela y Bolivia fueron los equipos que han quedado afuera y los restantes se medirán en distintos partidos. Argentina enfrentará a Ecuador, el equipo de Gustavo Alfaro, Brasil enfrentará a Chile, Uruguay enfrentará a Colombia y a Perú le quedará enfrentar a la dura Paraguay. En el lado de la selección argentina, si logramos llevar un recorrido de cómo fue su desempeño en esta Copa, en esta primera fase, podemos notar una victoria y dos, perdón, un empate y dos victorias, en lo cual lleva a la Argentina, también como dijimos anteriormente, a haber ganado esta primera fase. En cuanto al resultado en el juego, podemos notar una gran mejoría en el comienzo de este torneo y también previo los partidos de eliminatorias. Podemos ver a un equipo más seguro, un equipo que ha logrado encontrar un entendimiento y un gran funcionamiento, tanto en la parte del mediocampo como en la delantera. Hemos visto a jugadores que quizás no habían arrancado como titulares y se han ganado la titularidad en base a un gran esfuerzo, como por ejemplo Dibu Martínez, como también Acuña, Guido Rodríguez. Jugadores que han logrado aprovechar su oportunidad y han podido llevar a cabo un buen torneo. Ahora quedará enfrentar a Ecuador, la gran selección que tiene a Gustavo Alfaro, el argentino, como director técnico, y hay que tener en cuenta distintas variantes. Como primer punto, hay que notar que Lionel Messi está siendo una gran Copa América, se está destacando no solamente con su juego, sino también con su forma de llevar a cabo a su selección, ya que hay que destacar que es el capitán de este combinado albiceleste, en el cual ha tenido distintas funciones dentro de los partidos. Ya no se nota a esa selección Messi dependiente, como nosotros lo llamamos, sino que se está buscando un juego más colectivo, en el cual junto a grandes jugadores que han tenido el combinado albiceleste en mucho tiempo, como Ángel Di María, como Sergio Agüero y otros jugadores más, se está tratando de llevar a cabo, unificar a los dos combinados que previamente habían estado en la selección con los nuevos, se está tratando de buscar una gran selección unificada en la cual pueda enfrentar a Ecuador. La estrategia, como bien dijimos, es buscar un juego colectivo que no dependa tanto de Lionel Messi, porque más allá de que el nombre estelar es el del 10 del Barcelona, hay otros jugadores que pueden encontrar un gran partido, se pueden destacar de mejor forma, como fue el caso del Papu Gómez, que ha tenido un gran partido en estos últimos partidos, en estos últimos encuentros, como bien dije, o contra Bolivia, que fue una unificación o solamente una propuesta de un solo lado, como fue la selección argentina con un gran 4-1. Quedará ver cómo enfrentará Escaloni la fatiga, que también hay que tenerla en cuenta, y cómo será el partido frente a 4. Amigos televidentes, continuamos en Tirando Deportes TV, por supuesto renovamos el saludo para Señal 2, para Señal 5, para Canal 99, Moldes Cable Color, y decirte que nos puedas seguir a través de nuestras redes sociales en www.tirandodeportes.com.ar, nuestra página web actualizada a las 24 horas, y en nuestro canal de YouTube, todo el material de cada edición en nuestra plataforma Tirando Deportes TV, así nos buscas en YouTube. Ahora sí, es momento, como es habitual en cada Tirando Deportes TV, de hablar de lo que dejó la semana, de las noticias más destacadas de estos últimos días. Lo que dejó la semana en Tirando Deportes, tenemos que hablar de ayudas económicas a nivel provincial a clubes de la provincia de Córdoba, desde la agencia Córdoba Deportes, se hizo una entrega de subsidios a dos clubes de la región, en este caso a Chanta 4 de la ciudad de Río Cuarto y a Club Talleres de Berrotarán. Esta ayuda que tiene un monto de 40.000 pesos, y que por supuesto ayuda a afrontar la difícil situación económica de muchas instituciones deportivas de la provincia, y por supuesto también con este parate deportivo a nivel provincial. Por otro lado, hablando en lo polideportivo, hablando en lo que tiene que ver con el Super TC2000, el automovilismo, se conoció la noticia, y se pudo también conocer la noticia en nuestra página web de Tirando Deportes, que el Super TC2000 va a correr en Paraná, será el 17 y 18 de julio, la categoría más tecnológica de Sudamérica, tiene fecha confirmada para volver a competir, como dijimos, será en el Autódromo Ciudad de Paraná el próximo 17 y 18 de julio. Por otro lado, tenemos que hablar de deporte de la región, tenemos que hablar de Río Cuarto, porque Verónica Blanco, la competidora de tenis de mesa, recibió una invitación muy especial por parte del Comité Olímpico, el cual envió un formulario para que forme parte de la delegación que va a viajar a Tokio para lograr conseguir, por supuesto, la mayor cantidad de medallas para la República Argentina. De esta manera, y con esta noticia, la ciudad de Río Cuarto en lo más alto, porque tendrá una representante regional. Verónica Blanco, la competidora de tenis de mesa, entonces, invitada para los Juegos de Tokio 2021, para representar no solo a Río Cuarto, sino también a la República Argentina. Estas son las noticias de lo que dejó la semana para Tirando Deportes TV. Seguimos en Tirando Deportes TV, tenemos que hablar de polideportivo, tenemos que hablar de automovilismo, porque en estos últimos días se dio una nueva edición, en este caso virtual, del Motor Show Río Cuarto. Durante los últimos días se pudo conocer la opinión y, por supuesto, las sensaciones de Hugo Massacane, presidente de la ACTC, que, bueno, fue uno de los disertantes en esta nueva edición del Motor Show Río Cuarto, organizado precisamente por el gobierno de Río Cuarto. Nosotros hicimos un resumen para mostrarte y reflejarte las sensaciones de esta nueva edición virtual del Motor Show Río Cuarto. No era tan difícil imaginarse de que iba a ser una gran categoría y, te digo esto, ni siquiera ha despegado 10 centímetros del suelo. Nosotros en 4 o 5 años más, sin ninguna duda, pensamos de que va a ser la categoría estrella. No como el turismo de carretera, pero sí a la altura casi del turismo de carretera. El turismo de carretera está cumpliendo 84 años ahora el 5 de agosto. Estaremos festejando los 85 el año que viene y seguirán muchos años más. Está muy sólido el turismo de carretera, tenemos 46, 47 autos. Podríamos llegar si se alinearan los planetas a 50 sin ningún tipo de problema. Primero es un tema político. Yo entiendo que la Argentina tiene muchas necesidades. Es lamentable que Argentina no tenga un piloto en la máxima categoría. Yo soy un defensor acérrimo de que tenemos que tener un piloto en la máxima categoría. Eso nos da prestigio. Nos cuesta plata. Pero yo creo que es, si la decisión política está, es fácil de hacerlo. Es fácil de conseguirlo. Pero sí, hay que ir preparando, como en su momento lo hizo el nuevo club argentino, cuando llevó a Reutemann y a Caldarela, los proyectó. A Reutemann lo puso en un lugar preponderante. Todos sabemos, nadie desconoce lo que hizo Reutemann en la Fórmula 1. Bueno, se tendría que haber seguido en ese camino. Y bueno, a lo mejor Dios ilumina a algunos de nuestros conductores políticos y dice, Argentina debe o debería tener un piloto en la Fórmula 1. Nosotros vemos a la gente que cuando va al rugby a Europa, cuando nuestros tenistas, todo el tiempo los medios hablan de los futbolistas que se destacan, por sobre todas las cosas, en Europa. ¿Y por qué no podemos tener? ¿Porque le falta capacidad a los pilotos? No, me parece que material humano nos sobra. No nos sobra, sin ninguna duda. Falta un proyecto político. Como te dije recién. Me parece que si nosotros proyectamos como se debe hacer, sin ninguna duda, el automobilismo argentino es tremendamente fuerte. Tremendamente fuerte, sin ninguna duda, el automobilismo argentino y el turismo de carretera en particular en Sudamérica está lejos, lejos en el primer lugar. El Gobierno de Córdoba hizo entrega de 10 ambulancias cero kilómetro destinadas a hospitales regionales del interior y al hogar de ancianos de despeñaderos. De esta manera, continuamos dotando de recursos a los centros asistenciales en toda la provincia, sumando un total de 58 ambulancias. Las unidades fueron entregadas por el Gobernador Juan Esquiareti, junto al Vicegobernador Manuel Calvo y al Ministro de Salud Diego Cardoso, a las autoridades de los hospitales regionales de San José de la Dormida, Jesús María, Belvil, Domingo Funes, Corral de Bustos, Huynca Renancó, Santa Rosa Río Primero, Santa Rosa de Calamuchita, San Francisco del Chanear y el hogar de ancianos Elpidio González de Despeñaderos. Entre todos, podemos y hacemos más. Municipalidad de San Basilio, apoyando las actividades deportivas. Municipalidad de San Basilio, junto al deporte. M.CBA Tienda online de productos artesanales, productos frescos, naturales y libres de conservantes. Seguinos en redes como M.CBA Teléfono 358-4010-337 Rusticord, fábrica de muebles, sucursal Río Cuarto. Fábrica de muebles para el hogar, oficina y jardín. En San Juan 1153. Río Cuarto. Teléfono 0358-5010-110 Rusticord, fábrica de muebles, sucursal Río Cuarto. No existe mal día si tenés quien te espera en casa para demostrarte que la felicidad es real cuando es compartida. Alimento Más Good, le aporta una nutrición saludable y natural que tu mascota disfruta. Encontranos en redes como Alimento Más Good. Más Good, fiel a vos. Club Deportivo El Ciclón. Escuelita de fútbol. Fútbol femenino. Reserva tu turno para jugar en la cancha al 3585-4997. Club Deportivo El Ciclón. San Basilio. ¿Estás pensando en construir, en remodelar tu casa, en agrandar tu comercio? ¿Hacer realidad tus proyectos? Con Ormicopal, Obras Públicas y Privadas de Alcira Gigena, Elena, Perrotarán, Coronel Baigorria, Río de los Auces, Las Caleras y la Región, ya confían en nuestro servicio. Consultá por financiación y presupuestos al 3584-300-876 o acércate a nuestras oficinas administrativas. Ormicopal, un servicio de Cooperativa Eléctrica de Alcira. El Gobierno de Córdoba habilitó un nuevo tramo del tercer carril de la circunvalación entre el Puente José Ignacio Díaz y el distribuidor 60 Cuadras. En algún tiempo la pandemia va a pasar. Eso significa que se va a dejar atrás la crisis sanitaria. Por eso el Gobierno de Córdoba se ocupa de otros temas de la agenda de los cordobeses, como es la circunvalación de la ciudad capital, una obra esperada desde hace muchos años. También atendemos con todo nuestro esfuerzo a la pandemia. Están allí nuestros equipos de salud públicos y privados trabajando en cada rincón de la provincia. Testeando, aislando, cuidando a los enfermos, sobre todo vacunando. Ya hemos vacunado a más del 40% de los habitantes mayores de 18 años de COVID. Y ese es el cambio. Vacunar, vacunar y vacunar. Y en la medida que lleguen vacunas, lo seguiremos haciendo en nuestra provincia de Córdoba. Pero como decimos, la pandemia no es la única agenda. También está la agenda de la gente. Y es importante en estos momentos que estemos siempre siendo solidarios con los que sufren económica y socialmente las consecuencias de la pandemia. Porque Córdoba es producción, es trabajo, es futuro. Como decimos, la pandemia algún día pasará. Y ese día Córdoba estará de pie para seguir progresando. Por eso es tiempo de trabajar mucho y hablar menos. De estar al lado de los que producen. Al lado de los que trabajan. Al lado de los que se educan. Estar al lado de los que sufren. Y estar sobre todo al lado de los enfermos. Por eso Córdoba no va a parar. Y ese es el desafío que tenemos que cumplir ahora. Esta es la manera de que hagamos Córdoba entre todos y la defendamos entre todos. Entre todos. Podemos y hacemos más. Continuamos en Tirando Deportes TV. Ya, por supuesto, llegando al final de esta nueva edición de Tirando Deportes TV. Hablamos de los 110 años de Alcira Gigena. De la Copa América. Del Motor Show Río Cuarto. Lo que dejó la semana. Y ahora es momento de mostrarte y de reflejarte la nota destacada. La noticia destacada de la semana para Tirando Deportes TV. La noticia destacada de la semana tiene que ver con San Basilio. Primera etapa completa. Culminó el primer paso de la iluminación de la cancha de rugby. El comunicado que emitió la comisión directiva del club Atlético San Basilio. En conjunto con la subcomisión de rugby que tienen el agrado. O tuvieron en realidad el agrado de mostrar y de contar que está finalizada la primera etapa de iluminación del predio de rugby. El objetivo es que en un tiempo no muy lejano se pueda iluminar por completo la cancha principal para que así las diferentes categorías del club Atlético San Basilio. En este caso en la disciplina del rugby puedan entrenar en horarios nocturnos cuando sea necesaria la iluminación artificial. De esta manera bueno es un gran avance esta primera etapa de iluminación en el predio de la cancha de rugby de los toros del club Atlético San Basilio. La noticia destacada entonces tiene que ver con avances y obras para el rugby de esa misma localidad. Ahora sí hemos llegado al final de esta nueva edición de Tirando Deportes TV. No te olvides las repeticiones en cada señal televisiva los fines de semana y por supuesto también el programa cargado completo en nuestro canal de YouTube en Tirando Deportes. Así nos buscás y así nos vas a encontrar www.tirandodeportes.com.ar nuestra página web actualizada las 24 horas con toda la agenda regional, provincial y nacional también. Nos vamos a encontrar la próxima semana con mucha más información y por supuesto ya también de alguna manera pensando un poco en el regreso de algunas actividades. No solo en la provincia de Corda sino también en nuestra región. Álvaro Pereira, Tomás Ávila, Johnny Borillo de este lado que tengan todos un gran fin de semana, un nuevo inicio de mes, julio y nosotros nos vamos a encontrar en una nueva edición dentro de 7 días. Que tengan todos un gran fin de semana. Publicita tu comercio o empresa en www.tirandodeportes.com.ar y llega más lejos. Contacto en redes, arroba tirandodeportes, whatsapp 3584 09065 Tirando Deportes